Ayer dábamos cuenta de que la Fiscalía ha decidido iniciar investigaciones preliminares a este círculo de asesores del Presidente. Y tenemos ahí la imagen del documento. ¿De qué les estoy hablando? De que los asesores de Palacio y Gobierno son investigados por la Fiscalía por presuntamente ser parte de esto que se ha llamado el Gabinete de Asesores en la Sombra. Este grupo de colaboradores del Presidente muy cercanos que según la Fiscalía podría tener más poder del que les da la Constitución. Y ojo, la Fiscalía está tratando de indagar si en este grupo de asesores se cometió el delito de organización criminal. ¿A qué asesores están investigando? Específicamente a tres. Está investigando a Béder Camacho, quien es subsecretario general de Palacio y Gobierno, Viverto Castillo y Jaime Hidrogo, además de otros cinco asesores o miembros del staff de Palacio y Gobierno. Así que esa situación, Fátima, el Presidente va a tener que abordarla apenas pise territorio peruano. Y esto, como te decía, es una investigación por 60 días que lidera la Fiscalía y que tiene como origen los testimonios del exsecretario general Carlos Jaico y de la premier Mirta Vázquez también, Fátima. Y de estos asesores, ¿también están acompañando al Presidente en Chile? Sí, hay algún grupo de asesores, entendemos Franco Pumalaya, también hay otro asesor, el señor Pretel, que están como parte de la delegación, están en Chile. Ayer tuvimos un breve diálogo con ellos, por supuesto se mostraron indignados con esta investigación. También dispuestos a que la Fiscalía recoja su testimonio, pero es una grave acusación, es por lo menos una indagación que genera cierta inestabilidad en este círculo cercano. Hay algunos testimonios que parecen contundentes, digamos, el testimonio de Carlos Jaico, el testimonio de Mirta Vázquez, y será labor de los fiscales revisar si efectivamente hay este delito de organización criminal o usurpación de funciones, si están excediendo el límite que les pone la Constitución a estos asesores. De hecho, acá lo que señala la Fiscalía es que ha tomado nota de estas declaraciones de autoridades que han tenido cargos tan importantes dentro del Ejecutivo para dar inicio a las indagaciones respecto de este llamado, Gabinete en la Sombra. Ayer también tenía, Mónica, una entrevista donde finalmente se intentaban hacer esas preguntas, pero el señor Wilson Pretel, si estoy recordando bien, Santiago, trató de articular una defensa en el sentido de hablar de su trayectoria, de cómo ingresó finalmente al Ejecutivo, pero lo real es que son personas que están ahora incluidas en una investigación y que lo que sí es cierto también, y se puede ver a partir también de este viaje y otros momentos, son del círculo más cercano del presidente. Uno también se preguntaría la idoneidad de que toda esta cantidad de personas o todos estos asesores deban acompañar al presidente viajes como estos protocolares y cortos también. Finalmente esto es así, ha ocurrido, pero están dentro de una investigación y vamos a ver la información al respecto, si nos permite, Santiago, porque desde Chile tenemos lo que te comentaba, lo que hemos visto anoche, uno de los asesores del presidente Castillo rompió su silencio, declaró, dio la cara, hablamos de Wilson Pretel, quien rechazó también formar parte de un gabinete en la sombra. Al inicio él decía asesores en la sombra y claro, ahí perdía un poco el concepto de lo que finalmente se averigua porque la frase era gabinete en la sombra, y también eso le precisa a Mónica. Vamos a ver la nota. Desde Santiago de Chile, donde acompaña al presidente Pedro Castillo en la ceremonia de Asunción al mando del próximo jefe de Estado del vecino País del Sur, el jefe del gabinete técnico de la presidencia, Wilson Pretel, rechazó ser parte de un gabinete en la sombra. Cuando se habla de gabinete en la sombra, estamos hablando de que este gabinete realizaría funciones del gabinete de Consejo de Ministros. Lo cual niego rotundamente, porque dime tú, ¿qué función, qué acto del Consejo de Ministros ha realizado los asesores del presidente? Dime uno, solo uno. Según Pretel, quien se defendió ardorosamente en entrevista con Latina Noticias, ninguno de los ex ministros que hablan de los asesores en la sombra del mandatario menciona su nombre. Afirmó que la denuncia sobre la existencia de una presunta organización criminal conformada por los asesores del presidente Castillo se ha hecho suplantando el nombre de una persona. Cuando se ha citado... Es una denuncia que es falsa. Es una denuncia falsa que lo ha presentado. O sea, han falsificado el nombre de una persona para ingresar esa denuncia falsa. Y entonces, han, digamos, han sorprendido a la fiscalía. O sea, la fiscalía no se ha dado cuenta de eso. Probablemente, eso le tendrá que responder la fiscalía. Según el funcionario, su trayectoria es impecable y negó tener antecedentes. Remarcó que la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, destacó su desempeño profesional. Bueno, igualmente, el Ministerio Público, ante el anuncio de una noticia criminal, tiene que empezar las averiguaciones de oficio o, aunque esas hubieran sido realizadas de parte, Santiago, articuló una defensa, se le veía ofuscado, finalmente hasta, a veces, alzaba un poquito la voz, pero lo cierto es que está dentro de la investigación y también acompaña al presidente de la República. Es así, Fátima. Investigación preliminar por 60 días. Es decir, ese plazo tienen los fiscales para poder recoger testimonios, para poder también intentar recoger algunas pruebas y ver si tiene forma este caso de un supuesto gabinete de asesores a la sombra. Gabinete a la sombra, asesores a la sombra, Ahora, en resumen, lo que quiere dar a entender un poco este concepto es personas, y así lo pone la Fiscalía, que coordinan, confabulan y presionan al presidente para la toma de decisiones. Eso es lo que los fiscales están averiguando si sucede en Palacio de Gobierno. Y recordemos que los señalamientos han venido por el hecho de que durante el gabinete de Mirta Vázquez, los ministros no tenían esa facilidad de contacto con el presidente Castillo, facilidad, cercanía, tiempo, que sí tenían con el presidente estos asesores. Finalmente, también se señala, por ejemplo, al señor Viverto Castillo como la persona que presionó para poner a Daniel Salaverri en la cabeza de Perú Petro. Entonces, hay una situación ahí que el presidente, por supuesto, tendrá que revisar, ver, analizar cuál va a ser la respuesta del gobierno ante esto. Anoche, Juan Carlos Portilla, nuestro colega reportero de Política, también le pregunta al subsecretario de Palacio de Gobierno investigado Beder Camacho sobre estos temas. Lo tuvo en exclusiva en la puerta del Palacio de Gobierno y le consultamos si no creía que esta investigación, la sola apertura de una carpeta fiscal, afectaba la imagen del presidente. Y si, en consecuencia, no pensaba renunciar. Se lo preguntamos y esto respondió. ¿Y de qué se basa la denuncia? De reportajes, de medios de comunicación y de algunas declaraciones que han brindado los señores Carlos Jaico, el doctor Guillén y la doctora Mirta Vázquez. En el Código Penal no hay ningún delito que se tipifique como Gabinete de la Sombra. Y lo que hay en ninguna de las partes hay el fin o el delito madre. O sea, para ser organización criminal tiene que haber un delito o haber cumplido una función. Estoy con mi conciencia limpia, tengo una trayectoria profesional limpia, por eso que estoy poniendo la cara, y no voy a renunciar. ¿Por qué voy a renunciar si no he cometido ninguna irregularidad? Bueno, las declaraciones que dio, evidentemente, para nosotros, dijo correcta la frase, ¿no? Porque en otros espacios se ha visto que se le salió a decir como la conciencia cochina o algo por el estilo. Lo cierto es que tiene que responder a las investigaciones, Santiago. De eso se trata, pero a veces preocupa ese contacto tan cercano con el poder si permitirá una indagación en el sentido estricto de cómo debe esta ocurrir. Sí, ojo que no hemos visto todavía una reacción de la oposición política al gobierno de Pedro Castillo. Seguro que será un tema también discutido. Deben estar analizando las bancadas que se oponen al presidente Castillo. ¿Cómo abordar este tema de los asesores? Ojo, los asesores pueden ser llevados también al Congreso a declarar. Hay una situación, por supuesto, difícil para el presidente Castillo. Seguro nuevamente el tema del círculo íntimo termina siendo una mala noticia y por eso se le preguntaba al señor Beder Camacho si esto afecta a la imagen del presidente. ¿Ustedes están dispuestos a dar un paso al costado? Él decía, en mi caso yo no tengo por qué dar un paso al costado, no voy a renunciar, pero veremos cómo avanza esto porque es una etapa inicial todavía de este proceso de investigación fiscal y veremos si en los siguientes días termina habiendo más novedades, termina generándose o tomando forma esta investigación y a ver qué pasa, Fátima, porque el presidente Castillo en este momento no necesita más problemas y esto precisamente es una situación problemática, la función que en realidad cumplen o la influencia que en realidad tienen este grupo de asesores, Fátima. Ahora, el señor Camacho decía, tiene que haber un delito madre en el tema de organización criminal, ¿no? Bueno, por allí podría ser el delito de usurpación de funciones, esto es lo que han dicho algunos juristas también, que podría haberse cometido este delito. Bueno, será parte de la tarea fiscal indagar, encontrar pruebas, encontrar testimonios y ver si finalmente se llega a una acusación o se formaliza la investigación contra estos asesores, Fátima. Así es, Santiago, gracias y por favor la invitación a las 7 de la noche. Sí, buenas nuevas, malas nuevas a las 7 de la noche. Estamos en el Facebook Live de Latina Noticias y también en el canal de YouTube con las imágenes de lo que fue la juramentación de Gabriel Boric en Chile y con todo el análisis de la coyuntura nacional también. Perfecto.